¡Sin un tango, viejo! ¡Compas Casierro, compadani! ¡Un salón hasta Zacatecas, viejo! Yo no me voy a quemar Aunque el hombre cae de más Que está dorada en Atatema Pero traigo buena escuela La bandera tricolor Que me dio un pinche aguilón En Califa yo fui criado Pero sangre en Michoacán De dos en un nueve Rumbo pa' ley Pa' fiestar tranquilo Pa' chambear también Del tingo, del tambo De aquí pa' allá Buena sangre traigo Soy de Michoacán Suenan las guitarras Para el desestrés El gordito alegre Se pone a tomar Po' bebé no falla Siempre anda al millón Y el yo por un lado Ya se les amaneció Ya se les amaneció Oh, 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 oh A chambear pa' merecer Me gusta gastar de a cien Pero el respeto se gana Eso nunca a mí me falta A él le borras de a montón Para mí son lo mejor Aunque al bonar no valoran El dinero se enamora De whisky un buen trago pa' levantar Rolo con amigos o lo angelical Un arrancumbando para el desestrés Por los bulevares o por el freeway Suenan las guitarras para el desestrés Si el gordo anda alegre se pone a tomar Popeye no falla siempre anda al millón Él dio por un lado Ya se les amaneció Ya se les amaneció Hasta Michoacán viejo Arriba el lápiz Día deindica Día deindica Día deindica Día deindica ¡Ay!